Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer bizcocho de semola de trigo bañado en jarabe de azúcar. Ingredientes para bizcocho. 1 vaso de azúcar, 1 vaso de yogurt, 1 vaso de aceite, 2 vasos de semola de trigo, 2 vasos de harina, 1 paquete de levadura en polvo, 3 huevos y ingredientes para jarabe de azúcar. 4 vasos de azúcar, 5 vasos de agua, un poco de semola de limón. Primero vamos a preparar el jarabe de azúcar para que se fría antes de ponérselo encima del bizcocho. Metemos dentro de una olla agua, puede ser caliente para que no esperamos tanto tiempo. Después todo azúcar y movemos. Cuando está hirviendo, metemos zumo de limón y un poco mover. Y quitamos de encima de fuego para que enfríe. Ahora, para bizcocho. Mezclamos huevos. Metemos dentro azúcar y movemos bien. Después de mezclarla bien, azúcar, metemos yogurt y aceite. Y mezclar otra vez. Y meter dentro harina, levadura. Cuando está mezclado bien, semola de trigo también. Por última vez mezclamos bien. Para meter dentro del horno, antes un recipiente bañamos con margarina o mantequilla. Para que no se pegue abajo. Y metemos dentro la mezcla que hemos hecho. Y metemos dentro del horno que hemos calentado 10 minutos antes en 180 grados. Cuando está dorado, para saber dentro si está hecho o no, metemos un palillo de dientes. Si sale limpio, sin pegar nada, está ya listo. Si no, necesita un tiempo más. Cortamos en cuadro y ponemos dentro todo el jarabe de azúcar. Para que lo chupe. Cuando el bizcocho haya absorbido, podemos meter en el frigorífico. Ya está listo para servir. Podemos poner encima coco torturado. Está buenísimo. Vamos a comer. ¡Gracias!